Mire, usted está siempre metida aquí, se confiesa 3 veces diarias, y nunca me ha confesado su mayor pecado, el de no estar suscrito al canal de historias del cine mexicano, quedando en constante peligro de pervertirse. En el video de hoy, no vamos a hacer una crítica ni nada por el estilo, solamente vamos a compartir esta curiosa anécdota que le sucedió a quienes posiblemente son las dos estrellas más brillantes en el firmamento musical artístico de México. Y a pesar de que fueron auténticos profesionales en sus carreras, y aunque ambos fallecieran en su juventud, permitiéndoles ello el alcanzar la inmortalidad artística, a muchos nos cuesta trabajo creer que hubieran sido capaces de cometer este descuido que conoceremos hoy, y que simplemente los testigos que estuvieron allí como público no se los pudieron perdonar. Y la molestia no quedó solo de parte del público, sino de una persona sumamente importante en el ambiente artístico mexicano, que digo importante, importantísimo, persona a la cual Jorge Bueno y Pedro Malo le dieron la rabieta de su vida. Acompáñenos a conocer la historia del día en que regañaron a Pedro Infante y Jorge Negrete. Pedro Infante es sin duda el ídolo de México, es decir, todas las mujeres soñaban y sueñan con él, y todos los hombres querían y quieren ser como él. Sin embargo, el charro cantor Jorge Negrete era el ídolo de Pedro Infante, así es. Pedro Infante deseaba ser como su ídolo Jorge Negrete. Pedro soñaba con algún día llegar a tener esa voz tan poderosa, potente y fuerte que era capaz de escucharse hasta el quinto piso de un edificio. Si han tenido alguna vez la ocasión de escuchar a un cantante de ópera, notarán que ellos están preparados para cantar sin la necesidad de un micrófono. Yo alguna vez estudié canto con un famoso barítono, y en verdad que este señor me sorprendía cuando las clases demostraba lo que Jorge Negrete no dudo que hacía. Este cantante se apoyaba del diafragma para poder cantar con una gran potencia que hacía posible que hasta la última fila de un teatro pudiera escucharle. Sin embargo, Pedro Infante en sus inicios creía ser capaz de poder llegar a cantar algún día como Jorge Negrete. Pero cuando en el camino se dio la oportunidad de que el gran maestro Manuel Esperón, compositor de Amorcito Corazón, le diera algunas clases de canto a Pedro, sería el maestro Esperón quien bajaría a Pedro de las nubes, para llevarlo a la realidad diciéndole que dejara de hacerse ilusiones. El maestro le dijo que dejara de imitar a Jorge Negrete, pues físicamente Pedro Infante no tenía ni la capacidad ni el instrumento que era su voz y todo lo que ello implica, para poder cantar como Jorge Negrete. Además, el maestro Manuel Esperón llegaría a presumir años después de la muerte de Pedro Infante, que fue él quien le quitó ciertos malos hábitos que Pedro tenía al cantar. Por ejemplo, si uno escucha las primeras grabaciones de Pedro Infante, notamos que su voz se escucha extraña, muy diferente al Pedro Infante de los años 50, cuando él ya dominaba a plenitud su voz y la técnica vocal. El maestro Esperón afirmaba que fue él quien le quitó a Pedro esa voz caprina que tenía, así como esa costumbre que tenía Pedro de derrear en algunas notas, Especialmente cuando Pedro intentaba imitar a Jorge Negrete y que opinión de Manuel Esperón solo daba gritos espantosos. Esto se puede apreciar en la película El ametralladora, película que al no poder protagonizar a Jorge Negrete, Pedro la hizo intentando pretender que podía ser como su ídolo, pero jamás lo lograría. Ya un poco más amable, el maestro Esperón llegaría a decirle a Pedro que lo suyo era cantarle al oído a la mujer, cantar a media voz, muy suave. Y un ejemplo de esto es en las canciones que Pedro Infante grabara tales como Enamorada o Serenata sin luna, canciones donde Pedro canta muy suave. Era pues necesario que les compartiera todo esto, ya que para comprender el contexto en el cual la historia que vamos a conocer se llevó a cabo, había que ver antes cómo fue que Jorge Negrete y Pedro Infante tuvieron contacto con el maestro Manuel Esperón, pues fue a él a quien le dieron el coraje de su vida. Ojalá tengan la oportunidad de conocer la biografía del maestro Esperón, para que puedan comprender qué importante fue su papel en la época de oro del cine mexicano. La famosa anécdota tendría lugar en la época en que Pedro y Jorge ya habían filmado la película Dos tipos de cuidado, dirigida por el gran Ismael Rodríguez. Contaría el maestro Esperón que tuvo él la encomienda de ser el director musical de una serie de presentaciones que dieran Jorge y Pedro en el famoso teatro lírico. Sin embargo, para el maestro Esperón no fue fácil la encomienda, pues a escondidas, Jorge Negrete se acercaba a él para pedirle que le diera ciertas canciones muy famosas y que le asegurarían que él destacara sobre Pedro. Pues Jorge estaba consciente de que si no lograba lucirse con su poderosa voz, Pedro Infante le iba a robar el público, con las payasadas que eran características en él y que se ponía a hacer frente al público al cantar. El maestro Esperón así lo hacía, hasta que igualmente Pedro Infante a escondidas se acercaba a él para pedirle ciertas canciones famosas también, ya que Pedro decía que necesitaba buenas canciones porque si no, Jorge con su poderosa voz y su gallardía se iba a robar la presentación e iba a borrar a Pedro del escenario. Como podemos ver, aquí se confirma que era cierto que tanto uno como el otro se tenían miedo profesional y es que Pedro tenía carisma pero Jorge no y Jorge tenía la voz poderosa y Pedro solo un medio chisguetito de voz como él lo decía. Así transcurrieron los primeros conciertos pero Manuel Esperón contaría que Jorge Negrete se enojaba mucho pues con todo su gran talento a Pedro solo le bastaba hacer sus bromas y payasadas para ganarse a todo el público. Por ejemplo, Pedro echaba balazos al suelo, se divertía molestando al mariachi o simplemente con sus expresiones faciales se ganaba el cariño de la gente. Mientras que Jorge, quien ya por esa época estaba muy mal de salud, viviendo ya prácticamente la última etapa de su vida, le era difícil competir contra Pedro, pues además, como Jorge se había dedicado en cuerpo y alma a su papel como secretario general de la banda, descuidó un poco su carrera artística, cosa que a Pedro Infante le benefició mucho. Fue entonces que llegó aquella noche que Manuel Esperón jamás olvidaría, pues los dos grandes ídolos le dieron la vergüenza de su vida a él. Llegó la ocasión de organizar un festival dedicado a la Virgen de Guadalupe y al maestro Esperón, nuevamente se le encargarían los números musicales, así como la composición de una canción para esta fecha. Fue así como el maestro compuso el tema titulado Canción a la Virgen, la cual sería interpretada en vivo por Pedro y Jorge en el Teatro Lírico. Dos días antes de este festival, el maestro Esperón les dio a ambos la letra para que se la aprendiera en la canción a tiempo, lo cual así le prometieron Pedro y Jorge al maestro, quienes insistió que se la tenían que aprender de memoria, pues no contarían con apuntador, y por la cantidad de gente que habría en el teatro, este requisito era muy importante. Finalmente llegó el día y en el escenario se montó un altar con danzantes y peregrinos que alabarían a la Virgen, mientras que el plan era que en ese momento Pedro y Jorge aparecieran cantando la canción a la Virgen. Sin embargo, Manuel Esperón comenzó a ver cómo sus planes comenzaron a no resultar. Cuando Pedro y Jorge comenzaron a cantar, algunas estrofas después, el público se dio cuenta que Pedro comenzaba a quedarse callado, dejando a Jorge cantando a solas. Fue entonces que el público se empezó a dar cuenta que Pedro entraba en pánico, hasta que de pronto el sinaloense corrió hacia el suelo para acercarse al apuntador y poder ver la letra que no conocía, y que todo el público se dio cuenta que Pedro no se sabía la canción. El público comenzó a buchear a Pedro, pero esto no fue suficiente, ya que Jorge también dio muestras de que no se sabía la letra. Esto se confirmó en el momento en que Jorge corrió donde estaba Pedro, para igualmente ver el apuntador y leer la letra de la canción que tampoco se había aprendido. El público no podía creer lo que estaban viendo, algunos se echaron a reír por lo chusco de aquello, pero la gran mayoría se molestaron por la falta de respeto a la Virgen de Guadalupe, así como por la falta de profesionalismo de ambos cantantes, por subir al escenario a cantar una canción que no conocían. La gente comenzó a chiflarles y a gritarles groserías a los dos ídolos, y el maestro Esperón intentó calmar la situación, recibiendo en su lugar también insultos del público que él no merecía. Era una vergüenza tragicómica lo que estaba sucediendo allí, hasta que cerraron el telón y Pedro y Jorge se fueron al camerino. Totalmente en cólera, el maestro Esperón fue a buscarlos para pedirles cuentas por no haberse aprendido la canción que él mismo compuso, y al llegar al camerino, encontró a Jorge acompañado de su mamá y de María Félix, además de que allí estaba también Pedro acompañado también de su mamá y de Irma Durantes. La presencia de estas mujeres para nada impidió que el maestro Manuel Esperón se contuviera, y en sus caras les dijo lo siguiente, Los dos son un par de descarados, no vale la pena que yo me ocupe en decirles más que lo siguiente, en este momento me voy para mi casa con mis músicos, yo no trabajo más con ustedes, farfantes. Fue realmente una experiencia humillante para el maestro, lo que sucedió fue que como Pedro y Jorge tenían muchas ocupaciones, seguramente no tuvieron mucho tiempo para ensayar en sus casas, y quizás confiaron en que el otro sí se sabría la letra, pero no esperaban que ninguno de los dos llegarían al escenario con el mismo desconocimiento de la canción. Al salir del camerino, Jorge fue a alcanzar al maestro al igual que Pedro, y le ofrecieron sus disculpas, y le pidieron una oportunidad más, la cual el maestro les dio para la siguiente noche, con la advertencia de que si ello se volvía a repetir, él no volvería jamás a trabajar con ellos, pues ya no estaba dispuesto a tolerar sus payasadas tal como se los dijo. La siguiente presentación llegó, y claro está que todo salió a la perfección, tanto Jorge Negrete como Pedro Infante, se sabían la letra y la música a la perfección, mientras desde el escenario, veían al maestro buscando su aprobación. Para concluir este video, queremos traer de vuelta esa vieja leyenda acerca de que Pedro Infante y Jorge Negrete eran rivales en la vida real, o que Jorge con lo altanero que se decía que era, no podía ser ni siquiera amigo de Pedro Infante, quien era una persona tan sociable, y a opinión de quienes lo conocieron, era como un niño grande. Si ya vieron nuestro viejo video que dedicamos hace años a estas dos grandes leyendas, donde desmentimos que en la vida real ellos fueran enemigos, cerraremos entonces este material, con un comentario que hiciera Manuel Esperón, años después de la muerte de Jorge y Pedro, y es que en una entrevista que le hicieron al maestro Manuel Esperón, él comentó lo siguiente, no, esa amistad no me la trago yo hasta la fecha, porque no era posible, porque eran un par de rivales forzosos, tenían que ser, estaban a una altura muy grande los dos, en el mismo género de canciones, en la misma línea, tenían que ser enemigos, aunque sean amigos enemigos, pero no podían ser así de abrazo y todo eso, imposible, no me la trago yo esa, y no me la tragué nunca, y se los dije muchas veces.